Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Hoy vamos a estar platicando con unos compañeros que pertenecen a la delegación D3-1, si no me equivoco, y aspiran, bueno, pues a ser el comité delegacional de esta, justamente, delegación. Voy a saludar en primer término a la compañera María del Refugio Martínez Flores. ¿Cómo estamos? Bienvenida. Muy bien, gracias. Perfecto, también saludamos a Cristian, que dice aquí, Carreón Rodríguez. Ah, muy bien. Seguro el espacio, gracias. Y saludamos a Pablo Rosales Vázquez. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues muy bien, ustedes son aspirantes y desean serlo. Y la pregunta es, primeramente, ¿por qué desean ser los representantes de esta delegación, que es bastante grande, por cierto? Empezamos con la maestra. Adelante. Gracias. Bueno, más que nada, el estar ahorita en secretaría, nosotros como parte trabajadora, como la base, pues hay demasiada problemática ahí. Actualmente yo pertenezco al actual comité y pues me he dado cuenta de la problemática, de lo que le duele a la base trabajadora de la cual yo soy parte. Sí, el hecho de conocer de cerca cómo se han venido vulnerando nuestros derechos como trabajadores, más que nada. Por eso es que yo decidí hacer un equipo, mi equipo es un equipo muy serio, está bien estructurado, somos personas de compromiso, cada uno es diferente, con diferentes personalidades e ideologías, pero queremos hacer un cambio para la delegación, queremos que hoy en día realmente no nos veamos tan perjudicados, porque como personal de apoyo, como PAE, hemos sido transgredidos totalmente, principalmente por la parte oficial y también pues por nuestro secretario general, ¿verdad? Para él considero y siento que no somos tan importantes como la base de los maestros. En algo muy particular, voy a comentarles ahora el día primero de mayo fuimos al desfile y casualmente nos tocó adelante una camioneta de sonido y todas las quejas, todo lo que traían ahí lo que es la sección 44 es maestros, los maestros USICAM, los maestros la vivienda, los maestros. Entonces nosotros estábamos en la parte de atrás y empezamos a gritar, PAE, ¿para cuándo? O sea, si ni para el secretario general figuramos como personal de apoyo, somos la segunda delegación más grande a nivel estado. ¿Cuántos integrantes son? Ahorita yo tengo un padrón de votantes de mil personas. Mil personas, ok. Entonces, cuando empezamos a gritar, pues obviamente así como que nos escuchó el del sonido y casualmente nosotros gritamos, ya no más despidos injustificados, basta. Entonces sí, nos escucharon y ya dijeron, ah sí, personal de apoyo, de 3-1, ¿verdad? Entonces ya ahora sí, porque nosotros lo dijimos, pero realmente desde ahí estamos, pienso y considero que estamos mal. Entonces tenemos que trabajar desde ahí. Sí, secretario general, volteanos a ver. ¿Cuando dice secretario general se refiere a Efraín Estrada Reyes? A Efraín Estrada Reyes, efectivamente. ¿No han sentido el apoyo de su parte? No, en muchos de los casos no, desgraciadamente y duele decirlo, porque él es el que nos representa. Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube. Aquí abajo está el botón de suscribirse, hazlo y dale me gusta, dale like a cada video, porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos. Sígueme también en Twitter, Ricardo TV. Siento que no estamos representados, al menos en el caso de PAE, lo más particular, yo lo digo. Mencionaba que había despidos injustificados, ¿se siguen dando estos despidos? La última, la última, ¿qué se puede decir? No sé cómo nombrarlo, pero bueno. El último recorte. ¿Reordenamiento? Ajá, o reordenamiento fueron 40 personas. Esas personas tenían características muy similares porque fueron despedidos de un año seis meses. Los 40 eran de un año seis meses y simplemente llegaban que ya no les aparece a su pago y pues a jurídico y firma tu finiquito, ¿verdad? Bueno, pero con un año seis meses tienen recontraganada su plaza. El patrón sí los puede despedir efectivamente, pero ¿los despidió conforme a las prestaciones de ley o no? Sí, fue conforme a derecho, totalmente. Bueno, Cristian, ¿qué tienes que decirnos tú al respecto? Profesor, comentarle que derivado de esta campaña que acabamos de iniciar aquí, donde cabeza la compañera Cookies, mejor conocida como Cookies. Cookies. En los diferentes recorridos que hemos hecho a los centros de trabajo e incluso ya algunos departamentos de la Secretaría, nos hemos dado cuenta o nos han dado la oportunidad a los compañeros de mostrarnos cuáles son sus necesidades. Incluso nosotros de Ivo a Voz de Cookies les hemos mencionado que las propuestas que traemos nosotros son totalmente alcanzables y que si ellos tuvieran alguna necesidad o quisieran que agregáramos alguna propuesta alcanzable también, con mucho gusto lo revisábamos. La delegación que está presente actualmente siempre ha sido de puertas abiertas. Yo personalmente pertenezco a un centro fuera de Secretaría, entonces en las diferentes gestiones que nosotros hemos hecho para nuestro centro de trabajo, cuando un saludo aprovecho el medio a los compañeros de CIDES, un saludo compañeros, siempre hemos encontrado una respuesta positiva a decir verdad, no la hemos encontrado desde la misma sección 44, es una realidad, no figuramos con ellos, no somos importantes, es una realidad también, pero pues si ellos no nos toman en cuenta pues habrá que hacer nosotros mismos valer nuestros derechos a través de la delegación a la cual pertenecemos, por eso es importante, les comentamos en los diferentes recorridos, pues que los compañeros valoraran su voto y a quién iban a elegir, porque pues la verdad es que no veo, no veo claro la planilla de enfrente que incluso se maneja con tintes naranjas y a la vez no, entonces no es una buena señal, nosotros siempre hemos sido honestos con los compañeros, los hemos visto de frente y les hemos hablado con la verdad. Ahorita que mencionan el asunto esto de las planillas, yo sé que hay tres planillas, una blanca, una azul, supongo que son ustedes, porque están de azul, y una dorada, dorada, oro, perdón. Cristian, ¿quiénes son cada quien? ¿con qué va cada quien? ¿se puede decir? ¿no se puede decir? No, claro que sí, ¿por qué no? Si no estamos hablando de cosas que no sepan o no se escuche ahí entre los compañeros de la Secretaría, la planilla azul es parte del comité actual, como le digo, yo creo que han hecho bien las cosas, hay muchas cosas que hacer, sí, pero se han hecho bien las cosas, hay que mejorar también, pues claro, como siempre, buscar la mejora. En el caso de la planilla blanca, tengo entendido que es una compañera que ya había en repetidas ocasiones querido también llegar a esa delegación, y en la planilla oro, pues no conozco mucho del candidato, solamente sé que por ahí trae algo de recurso, bastante recurso. Anda bien apadrinado. Sí, pareciera, pareciera que sí, este, este, está repartiendo con una, una, ¿cómo se puede decir la palabra? Sí, sí tiene, se le ve que tiene bastante apoyo, yo creo que... ¿Y quién lo anda apoyando a él? Pues se escucha con los compañeros de que él es la parte oficial, que la parte oficial lo apoya, que este sí, que la sección 44. O sea, el doctor Guillermo, no, 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 el mismo secretario de la sección 44. Ah, Efraín Estrada Reyes. Sí, 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 a través de los compañeros del comité, se escucha que, pues, ellos traen el dispendio ahí para su campaña. Bueno, miren, yo tengo que decirles una cosa, yo no tengo problema, de hecho, no hay problema en que nadie sea candidato de nadie, ¿no? Cada quien podemos, pero que no nos dé vergüenza, hombre, pues, ¿qué le pasó a Xochitl Gávez? Tuvo que reconocer que era candidata del partido fulano y fulano y perengano, hombre, pues, digan de con quién van y no pasa nada. Sí, profe, yo creo que nosotros nunca hemos negado esa parte, porque, este, como les digo, pues, no hemos, no ha quedado mal el actual comité, yo considero que no ha quedado mal. Se ha hecho lo que se ha podido, incluso hasta más, porque, volvemos a comentar, no hay, no hay el apoyo de la sección 44 como tal. Entonces, nos ha tocado, y digo nos ha tocado porque yo, como servidor, he apoyado en algunas manifestaciones con los compañeros de la delegación de 3-1, y, este, no hemos sentido el respaldo de ellos. Pablo, ¿por qué la gente que nos está viendo que forma parte de la D3-1 debo de votar por la planilla azul, que encabeza Cookies, y que ustedes apoyan, y no por los otros? Bien, antes de comentar los cuatro puntos fundamentales por los cuales los compañeros considero deberían de votar por nosotros, me gustaría, no sé, enriquecer un poquito el comentario de Cristian. Nosotros, digo, todos sabemos que existen grupos políticos dentro del sindicato, de la sección, y lo vimos hace un par de años en la contienda donde queda electo el secretario actual. Nosotros no negamos nuestro origen y traemos los mismos colores que traíamos en esa campaña, ¿no? Es de cuestionar por qué la planilla oficial del secretario general no utiliza los mismos colores. O sea, creo que esta parte tendría que ser bastante analizable por parte de los compañeros, porque es avergonzarse del origen donde viene, ¿no? Cambiar el color, creo yo, y considero que es avergonzarse del origen y del padrino que tienen. Nosotros no lo negamos, lo conocemos y dentro de Secretaría conocen el proyecto por el que estuvimos participando, porque muchos de nosotros estuvimos dentro de esa campaña, entonces no lo negamos. Por ahí se ha querido sembrar la semilla en contra de nosotros, de que somos parte de… digo que el secretario general de la sección 44 nos ha arropado, y sí queremos también desmarcarnos de esa situación, porque no es… digo, los que conocen esta parte de las líneas políticas saben que el agua y el aceite no se mezclan. Totalmente absurdo. Es absurdo pensarlo. Ahora sí, para responder la pregunta, ¿por qué deberían de votar los compañeros por nosotros? Bueno, necesitamos entender que todo proyecto debe de cimentarse en bases sólidas, y nosotros tenemos cuatro puntos fundamentales sobre los cuales vamos a trabajar. El primero de ellos es la defensa de los derechos de los trabajadores. Nosotros vamos a trabajar siempre por defender los derechos que ya están ganados, no vamos a buscar el hilo negro. El segundo es con un plan de trabajo con propuestas 100% alcanzables, nosotros no vamos a prometer plazas como en otras planillas lo están haciendo, sabemos que ahorita si hay despidos por la parte oficial es porque ellos mismos dicen que no hay plazas, porque prometer algo que es difícil alcanzar, nosotros estamos prometiendo, bueno no estamos prometiendo, son propuestas realmente alcanzables y hemos trabajado en las partes que nos ha tocado justo en alcanzar ese tipo de metas desde otra trinchera. El tercero es porque queremos una delegación de puertas abiertas, una delegación en la cual los compañeros puedan acercarse y ser críticos de la delegación, del equipo que aspiramos a encabezar este proyecto y también que puedan aportar ideas y que puedan aportar todas las necesidades que ellos tengan. Y el cuarto es transparencia, nosotros estamos proponiendo reuniones semestrales para poder informar sobre el proceso de la delegación, sobre cómo se está trabajando, qué es lo que se está logrando, qué es lo que no se está logrando y también creo que dentro de estos mismos procesos de transparencia, bueno vamos a necesitar nosotros de toda la base para poder cumplir los objetivos. Bueno, de hecho en los estatutos dice que cada seis meses se debe de rendir informe, lo cual me parece bien, también dicen los mismos estatutos que el secretario general debería de estar rindiéndonos un informe de lo económico en nuestras manos y no lo ha hecho, no sucede y no ha ocurrido, ni va a ocurrir, así como ha sido la opacidad que ha mostrado Efraín Estrada Reyes en este caso. Cuquis, ¿te puede llamar Cuquis? Sí. Oye Cuquis, ¿por qué tú eres la candidata? Pues principalmente yo pienso que el hecho, como ya lo había comentado al inicio, al estar en un actual comité, pues tengo muchas ganas de hacer cosas por los trabajadores, que como lo dije hace rato, pues soy parte de la base y yo quiero llegar a hacer muchas cosas, a lo mejor en lo que hemos estado y en el actual comité se han hecho cosas buenas, se ha avanzado mucho, pero también quiero mejorar todo aquello que yo ya vi, porque yo y mi equipo pues ya tenemos una estructura, no venimos a ver cómo le vamos a hacer, o sea, nosotros no venimos jugando con el show de quién creen que es el candidato, o sí, o ya vine a traer esto, ya vine a traer lo otro, o sea, en este tipo de cosas han llegado con los compañeros, yo entiendo que a veces dicen por ahí, ¿verdad?, que el mexicano, ¿cómo dicen? Pan y circo, ¿verdad? Entonces pienso que no debemos dejarnos de engañar por personas que vienen a improvisar, no me considero una persona improvisada, me considero una persona con experiencia por el hecho de estar donde estoy, entonces el hecho que digan son los mismos, sí, somos los mismos, los que dimos la cara, los que estuvimos con los trabajadores, con esos despidos injustificados, sí, esos sí somos los mismos, los mismos también son ellos, como lo comentó ahorita mi compañero Cristian, nosotros no nos avergonzamos de nuestro origen, el color lo traemos, sabemos de dónde venimos y nunca lo vamos a negar, pero ellos sí, ellos sí niegan, cambiaron un color naranja por un dorado, eso sí es avergonzarse de su origen, y principalmente ella es la primera mentira, están entrando con mentiras, y si tú te dejas engañar por esa mentira, pues yo pienso que agarramos la primera y nos vamos a llevar una delegación de tres años con mentiras, ya depende de cada uno que queramos o no queramos volver a caer en lo mismo, porque eso sí es lo mismo, abran los ojos de verdad, abramos los ojos, las propuestas que nosotros traemos, como ya lo comentó mi compañero Pablo, no son mentiras, no llegamos a un centro de trabajo con mentiras, no llegamos a ilusionar a nadie, son totalmente alcanzables, propuestas alcanzables que se pueden gestionar, y son cosas directas que le duele a la base. Algo que quiero hacer mención, por ahí una planilla, nos plagió nuestras propuestas, fueron propuestas trabajadas… ¿Cuál planilla? Imagínense, vale una planilla. Ok, la planilla blanca, la planilla blanca plagió nuestras propuestas. ¿Quién encabeza esa planilla? ¿O no le quieren dar promoción? No, la verdad no, no queremos dar promoción. Ya ven cosas. Ya ven cosas. ¿De qué vinieron muchachos? No se crean, no se crean. Por ahí, miren, nosotros estuvimos realizando las propuestas, y una servidora me encargué de pulir un trabajo, fue una lluvia de ideas, todo mi equipo empezó a hacer con una lluvia de ideas, y empecé a hacer una selección minuciosa, incluso con mis propias algunas palabras y todo, acomodar. Casi puedo decirle que el cracoma que puse mal está en las otras propuestas. No sé de qué sirva esto, no se vale, la verdad no se vale porque lo estuvimos trabajando, eso sí no se vale. Pero sí yo también le digo a los compañeros, cuando lleguen y les dejen propuestas, desarrollame tu propuesta. A mí y a mis compañeros, si nos preguntan por alguna, créame que la sabemos desarrollar, porque nosotros la creamos. Entonces, ahí en ese sentido, pienso que si esa planilla hizo eso, pienso que le falta un poco más de imaginación, al menos en propuestas, porque lo que a ti te va a dar un voto es ¿a qué me vienes a proponer? O sea, nadie va a ganar por una cara bonita, nadie va a ganar por una paleta. No debería ganar por eso. No debería, pero ¿qué es lo importante cuando tú llegas? Llegas y te presentas a un centro de trabajo y te estoy trayendo mi propuesta. Estas son mis propuestas y yo lo digo cuando voy a recorridos, léanlas, analícenlas, si gustan podemos incluir alguna, lo platicamos, siempre y cuando sean alcanzables. No venimos a prometer plazas, no, compensaciones no hay, pero sí venimos con un compromiso, y el compromiso es con la base. ¿Y cuál es el compromiso? Seguir defendiendo los derechos, que ni siquiera es una propuesta, es la esencia de un sindicato. Aquí no venimos a proponer algo que tenemos que hacer como parte de sindicato. Sí, bueno, pues de hecho las funciones de cada cartera están en los mismos estatutos, basta con leerlos para darse cuenta cuál es la obligación que tiene que hacer el CENTE y que desafortunadamente, pues en este, en este mandato de Efraín Estrada Reyes, como en el anterior de Lorenzo Salazar Lozano, pues no se ha dado, no se ha dado, porque permitieron que se, que nos robaran los dos mil millones de pesos, que son más de dos mil, hay un rezago de mil millones nada más en pensiones y vamos a ver en la bronca en que nos vamos a meter. Pero bueno, es decisión de ustedes que nos ven compañeros ahí en Casita, en su centro de trabajo, en oficinas centrales, en su escuela, el tomar la decisión por quién votar. Si quieren que nos sigan robando, voten por los mismos, si se sienten cómodos, quieren un cambio, pues voten por otros. No les podemos obligar más que presentarles las diferentes propuestas. ¿Y alguna propuesta que ustedes digan, esta es insignia, es insignia de nosotros, es alcanzable y vamos tras ella? ¿Cuál es la que dirían? No sé quién la quiera contestar esta pregunta. Bueno, aquí hay una muy, muy importante y delicada. No se está respetando o no se quiere respetar la propuesta del jubilado o del pensionado. Sabemos que te jubilas, menos en PAE, te jubilas o te pensionas y puedes darle la plaza o tu recurso a tu familiar directo. Ya sea esposo, ya sea hija, ya sea hijo. Ahí ya no se quiere respetar esa parte. Sabemos que es un logro sindical, sabemos que no existe un papel donde diga, no hay un fundamento donde se diga, aquí dice que tienes, que te puedes quedar con él. Pero como tal, es un logro sindical y pienso que no es justo que lleguen y nada más digan, o sea, ya te puedes retirar y ya tu recurso pues se queda aquí. entonces como tal pienso que eso es muy delicado, hay gente que se acercaba de la delegación y dicen es que ¿qué va a pasar? No se vale que nos hagan esto, claro que no se vale. Entonces pienso que esa es la principal y la más importante propuesta que tenemos nosotros para la base trabajadora. Y es curioso porque a mí me tocó en las últimas reuniones de, bueno, no del profesor Lorenzo sino de gente de su comité y en las primeras de este comité donde presumían esto del proceso por el cual los PAES teníamos la oportunidad de incluso había una, no recuerdo exactamente cómo era, pero un acuerdo en el cual a partir de los 20 años nos podíamos ir y dejaban la plaza para algún familiar directo. Entonces era algo que tanto presumían y ahorita es algo que no se está defendiendo. Entonces es curioso esta parte que la parte, bueno, que la parte sindical no está respetando. Bueno, esa prerrogativa la tiene actualmente el secretario general. Él sí puede decir a quién se le hereda la plaza. Obviamente a ninguno de ustedes de sus familiares les va a heredar o dar una plaza a su gente, tampoco a todos, nomás a sus compas. A sus allegados. Eso nos han dicho, ustedes mismos compañeros. Bueno, pues ya tenemos 22 minutos, no sé si quieran concluir ya con algún detalle cada quien. Empezamos contigo, Pablo. Otra de las propuestas que me gustaría incluir la parte de la salud mental, el tema como lo hemos trabajado, yo soy psicólogo y me ha tocado trabajar en las áreas en las que he estado justo en la promoción de la salud mental y sabemos cómo realizarla, como comenta Kukis, nosotros les pedimos a los compañeros cuando vamos a los recorridos, acérquense, pregúntenos, ya fuera del recorrido, también a los otros candidatos. Tenemos la experiencia para trabajar, tenemos la experiencia para hacer las cosas y la verdad es que no venimos con una campaña improvisada, nosotros estamos tomando con seriedad por ahí, en la mañana le contestaba en la página de Facebook a un compañero porque nos decía que qué bueno que nosotros traemos propuestas serias, yo le decía porque yo estoy manejando las redes, le comentaba yo que nosotros estamos tratando con seriedad esta contienda porque con seriedad se debe de trabajar con los compañeros, no podemos jugar, no podemos llegar a una negociación con algún jefe o algo, con una bocina o con un carrito de paletas, nosotros tenemos que llegar con unos argumentos sobre la mesa, esto es serio, no estamos en una contienda de perdón, pero no estamos en una contienda de sociedad de alumnos de preparatoria, como para llegar con esos argumentos en las manos, entonces uno de los principales puntos que vamos a trabajar también es parte de la salud mental de manera seria, de manera comprometida y ahora sí que si nosotros no cumplimos con estas propuestas que la gente se acerque y que nos lo comenten, ahora sí que nos lo demanden. Muy bien, Cristian, conclusiones por favor. Pues comentarle a los compañeros, pedirles que reflexionemos a quién vamos a elegir, como ya lo han dicho mis compañeros, pues si elegimos a la planilla de enfrente es más de lo mismo, sería más de lo mismo, no habría un cambio como tal, es importante generar un contrapeso, ya lo dijo la compañera Kuki, somos alrededor de mil, mil compañeros pertenecientes a esta delegación con su apoyo y todos en unidad podemos llegar a ser una delegación fuerte, una delegación que pueda detener injusticias en la misma secretaría, pero como lo hemos dicho en los recorridos es con su apoyo, seguiremos visitándolos, seguiremos recorriendo los centros de trabajo, los departamentos y cualquier inquietud independientemente de en el recorrido o fuera, vamos a estar siempre a la orden, nosotros hemos dicho que es una delegación de puertas abiertas y así queremos que siga siendo. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Y por último, María del Refugio Martínez Flores Kukis, aspirante a secretario general delegacional de la D31. Conclusiones. Bueno, ya manera de conclusión y también quiero hacer hincapié con algo, ahorita somos colores, sí, estamos contendiendo, pero en mi compromiso y el de mi equipo es, si llegamos a estar favorecidos y ganamos con este proyecto, todos tienen la puerta abierta con nuestra delegación, no somos colores, somos una delegación, somos una base trabajadora y yo me comprometo a que cuando alguien necesite, aunque no esté en este grupo con nosotros, vamos a estar ahí para ayudar. Esa es mi conclusión. Perfecto, pues muchísimas gracias la planilla azul de la D31. Gracias amigos de Ricardo TV, gracias a toda la República Mexicana que nos vieron, nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Chau.